hola cómo están de este nuevo vídeo hoy es jueves miércoles miércoles algo y hoy les voy a hacer un vídeo de la escuela de cómo voy a la escuela yo y pues yo voy dos días a la escuela escuela hay sonris que bancaron levantar y aquí y aquí me estoy alistando para irme así que ahorita nos miramos con este listón bueno pues ya estamos listos ahora vamos a comer algo por qué y pues ahora vamos a calentar el carro porque nos vamos en el carro porque en el vas puede estar coronavirus dos dios guarda y no pero pues mejor prevenir que ahora sí llevámonos ahora sí viene lo chido ya llegamos y ya nos vamos a ir picaos a ja a few things that i need to do before class no te entendí ganos inglés porque tengo que hacer unas cosas antes de escuela y y tengo que poner tengo que poner esta cosita para que no puede estar aquí y este me lo prestó en el que el que pues en este vídeo lo mismo lo voy a hacer en este vídeo él va a salir ahí lo voy a dejar porque allí no se puede poner así que ya ahora vámonos ahorita vamos a conocer a alguien aquí vamos llegando al salón donde vengo a ver si está hasta qué hora se te consigue llegar a un minuto de aterrizar a menos como cinco minutos no ni sabes en qué mundo andas no ni merga es que yo iba a llegar a la como se llama a la cafetería y estaba cerrada y ella me dio una hamburguesa para pasar el estrés no vino a que ahorita ya no tengo ya no tengo amigos que tienen bocates ah no hace rato martín ya tocó la campana hace rato a ver si nos va a echar ahora vamos a segundo periodo ahora sacamos un pase para ir al bañito a los que a los que quieran ver cómo hacer baño de la escuela hola hay unas marefines A ver, ¿vienes? Encontré al patito Juan Y pues bueno, ya salí de la escuela Este, ahora salí con bien harta hambre Que cuando me rugen las tripas allí en la clase Ay no, me da vergüenza que otros me vengan porque la clase está muy silencio Y ay me da vergüenza pero ahorita voy por algo de comer Así que vamos Pues a donde creen que fui? En Iqueses En Iqueses Vean KFC Son unas 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 Chicken Tangers Y están bien buenas Ahorita se las enseño Ya me voy a la casa que ya llegué y Ya nos vemos Estos son los pollos que les digo Ginger, tender Ya me muero Ya los probé y vieron de ver que están súper deliciosos y Ay tu mmm mmmm toco ahí esta Diana Cállese la a**a pues bueno hoy fue el primer día de clase mañana grabo el otro al día siguiente ahora buenos días ahora vamos a empezar es el día 2 de ir a la escuela ahora nos vamos a llevar este carrito el más bonito porque aquel este se lo voy a llevar Diana me lo quitó Diana pues este se nos va a tocar ir hoy ya ahorita lo estoy calentando para irnos algo que me estoy dando cuenta entonces que creo que vengo tarde ahora ahora me voy a parquear más lejos porque ahorita les voy a decir porque no es que uno quiera caminar tanto este aquí no 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 vamos adelante vamos adelante aquí para luego luego salir ahorita ahorita voy por aquí a clase y después voy hasta allá de allá es mi última clase así que nada más salgo por aquí y aquí y ahí está la salida y fuga para la casa dijo el chapo ahí allí está el el fútbol el cómo se llama el desi de fútbol el desi de fútbol y a esta esta clase que voy es de engineering and manufacturing engineering and manufacturing engineering and manufacturing engineering and manufacturing es de ingeniería y manufactura no sé qué están haciendo ahí allí yo no hago nada puro coger ahorita van a ver no 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 fuerte periodo ahora vamos a la clase 6 vamos a la clase 6 había una vez había una vez un niño con hambre había una vez un niño con hambre un niño con hambre y después se sacaba cada cosa este se miró una vaca y se la comió no 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 10 segundos más tarde pues ya salimos de la escuela así vamos este fuga 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 dijo el chapo ay caray me vienen siguiendo muy rápido parece que son contrario este que iba a decir que trajo bien hambre ahorita a ver que me echo de comer hambre 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 vamos rumbo a la casita y pues bueno ya llegué ya tengo ratillo nomás que me puse a a cómo se dice a limpiar porque aquí me puso Diana a limpiar y pues ya ya no lo acabé pero aquí se acabó el video espero que les haya gustado dejen su like suscríbanse y esperen otro nuevo video muy pronto y y y y y